Pasen, 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 pasen Saquen aire más bien, preocupense en sacar aire Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ve que estás clavado todo el tiempo, estás clavado todo el tiempo Estás clavado todo el tiempo, estás acá Pero estás clavado, ¿entendés? Trata de moverte, mantenete arriba, eso Amarralo, amarralo, encima, amarralo Arriba, 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 vés, seguís clavado No te preocupes, te van a pegar Preocupate en ese, mantenete arriba Eso, bien, ufa, guarda, pasen chicos ¿Está bien? Espacio, espacios, vamos Ahí no más, ¿viste? Vamos, vamos, preocupate en eso En sacar aire para cambiar la guardia Espacio, espacios, trabajen, espacios, trabajen, espacios Espacio, vamos Saquen aire, despacio los dos Esquivo, esquivo, esquivo de esas locas Queremos Arriba, 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 arriba Arriba! 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 Esa! Ahí! No te preocupes! Eso! Ahí! Mantente ahí! Sabes lo que venga! Espera eso! Espera que venga! Está triste! 30 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 5! 4! 3! Vamos! A tiempo! Saludos!